Ya tú sabes, cantojo virus que está A chica ma guagua, niña ma guagua A chica ma guagua, niña ma guagua Quiero tu consuelo, dame tu calor Cuando estoy contigo, el tiempo me da igual Mami, 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 mami Chica ma guagua, niña ma guagua Chica ma guagua, niña ma guagua Eli es una reina, una guapa, una sirena Con clase me enloquece, con sus curvas me apetece Me mata con su físico, es muy buena, a lo clásico Lo que siento por ti, no se puede curar Ya tú sabes, contigo estoy dispuesto a cometer locuras Te amo de verdad, eres mi chica, mi madura Y contigo, my lady, yo voy a procurar Uh, 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 uh Mmm, la, 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 eh Quiero tu calor, esta noche Mmm, la, 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 eh Amba mío, la, 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 la Mmm, la, 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 eh, 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 eh Ah, chica ma guagua, niña ma guagua Ah, chica ma guagua, niña ma guagua Quiero tu consuelo, dame tu calor Cuando estoy contigo, el tiempo me da igual Quiero tenerte esta noche, justamente en mi coche Mamacita, señorita, maicista, tú me explotas Si tu amor no sé yo aguantar Mmm, la, 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 eh Arranca, soporta, mi flor te explota La, 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 eh Quiero tu calor, chica guagua, date cuenta La, 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 eh Amba mío, la, 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 la La, 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 eh Stop, baby, que soy amable Tu postura es impecable Ya me canto, échame un cable O mejor, combustible Chicas como tú, comibles La, 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 eh Mmm, la, la, eh Quiero tu calor, esta noche La, 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 eh Eh, 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 eh Ah, chica ma guagua Niña ma guagua Ah, chica ma guagua Niña ma guagua Quiero que un sueno Dame tu calor Cuando estoy contigo, el tiempo me da igual Mami, eh Mami, eh Mami, eh Mami, eh Chica ma guagua Niña ma guagua Niña ma guagua Niña ma guagua Preciosa eres un encanto A tu lado me siento easy El tiempo pasa sin darme cuenta Sin ti me siento incompleto A por ti me siento importante Da igual lo que diga la gente Cien por cien Yo te quiero, ma lady Ok Yo te quiero, ma lady Mami, eh Mami, eh Mami, eh Mami, yeah Tocando con Jesús, ¿qué es esto? A chica ma guagua, niña ma guagua A chica ma guagua, niña ma guagua Quiero que funcione, dame tu calor Cuando estoy contigo, el tiempo me va igual Mami, 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 Mami Chica ma guagua, a chica ma guagua, niña ma guagua, niña ma guagua